Joder, no ha llegado el verano. ¿Qué es mi? No te me ha dado bien un poco el sol, pero... Tocan los huevos, es que tiene. Tocan los huevos. Mira que tocan los huevos. ¿Qué ves? Algo de aquí. ¿Qué? ¿Y vamos a hacer una semanita más? Bueno, una semana, en un sello natalidad. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué? Carga un ficioso que hace crecer con la construcción de la construcciónarte? Uh, Silvia, mi cartón es una de susninezeñas que son es de un Japan. ...y dicen que tenía una installed einfachinciana con suầu corazón que... ...y ciertamente tengo Bazinamniche, bienvenido, y yo sé cómo está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Karen. Gracias. g por nosotros, brillan por conceptos. El decreto de las áreas de atención clínica de Estergas ha sido publicado en el 2 del 20 de marzo. Sin previa consulta a la población y a los profesionales y sin acuerdo de los sindicatos, ha sido declarado contrario a los ordenamientos políticos por el Consejo Constitucional de la Junta de Galicia. Los sindicatos lo están recurriendo. El servicio de psiquiatría del PSOAD se había situado en primera línea de escalera para implantar y desarrollar este modelo. Nada sabemos por el momento. Los diferentes movimientos en defensa de la sanidad pública coinciden en solicitar la derogación de la Ley 15.997 sobre la limitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el Real Decreto Ley 16.2012 de medidas urgentes para garantizar la socialidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Estas leyes son la base normativa en la que se viene apoyando la expropiación privatizadora de las sanidad pública, así como las limitaciones de la asistencia sanitaria a amplios sectores de la población, imponiendo el modelo mutualista. He dio nuestra obligación a los profesionales informar a la población y promover el compromiso, la participación y la movilización de las diversas instituciones, organizaciones sociales, públicas, artistas y de la universidad. He dio juntos el respeto de los derechos democráticos, sociales, educativos y sanitarios. Si debilitan nuestra salud y nuestra educación nos anulan como personas, ya que nos quitan tantas cosas que nos dicen también el miedo. Nos queda el pensamiento, nos queda la palabra. Y que el ángel García Álvarez, contavoz del Movimiento Galego de Alfaúl en el Sán, cerraba la jornada del pasado 28 de junio con palabras similares a estas. Tenemos que resistir, recordar, guardar lo importante, combatir y soñar los problemas, unidos para defenderlo directo a un futuro y a un futuro. Muchas gracias.